Bienvenidos al canal Significados. El nombre Carlos ha evolucionado del término Carla Carlos, en el siglo VII. Karl quiere decir audaz, fuerte, viril. Es la persona dotada de noble inteligencia. En el antiguo alto alemán Charles significaba también marido, amante. Posee, por su similitud al griego, un sentido añadido. El de vejez, madurez. Es el hombre maduro, el hombre amable e inteligente. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.